hola squad como estan squad mis amigos a un nuevo video para el canal donde hoy chicos vamos a estar contemplando acá la red el renacimiento y chicos también acá muy felices porque ya estamos a punto de llegar a los 800 seguidores y pues chicos pedirle el favor de que por favor nos puedan ayudar compartiendo a sus abuelos, tatarabuelos, mis nietos a todos que nos ayuden chicos por favor que para cumplir esta meta de llegar a los mil seguidores y pues nada más chachara de mí acá vamos a dejar con mi amigo pollo hablando hola squad como están si es que ya vamos a llegar a los 800 suscriptores qué pena la iluminación es que está pegando un sol terrible aquí en la habitación y esto alumbra mejor dicho entonces chicos no vale nada darle suscribirse ya casi llegamos a los mil suscriptores se nos va a acabar ya el tiempo de vamos a cumplir un año ya con el canal y no hemos podido monetizarlo entonces pues no cuesta nada no cuesta nada darle suscribirse amigos eso bajan de a suscribirse ni ya listo solo necesitamos 200 suscriptores yo sé que lo podemos conseguir con ustedes y pues nada chicos no siento más comencemos no sé por qué pero había muchos los invitados que estaban inapetentes así que me sobró abundante carne y con eso hoy le voy a preparar un burrito rompechiquito para el cual van a necesitar este video no lo vemos no lo teníamos en el canal se puede hacer no pero el bananero burrito rompechiquito nos salió ahí pero este no lo teníamos no no lo teníamos vamos a ver como que llamai como era que llamaba rompechiquito no 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 a este no me interrumpen esas cosas y finalmente tortillas de harina casera estas no las hice yo sino unas vecinas que justamente son tortilleras y para después sería bueno que tengan estos manos y lo mismo hacemos con la cebolla hasta que nos quede así y ahora es momento de preparar la salsa rompegorto bueno loquita estoy preparando la salsa que es estilo está trimada pero ahí le echó también cerveza no es la pija la que él vende así es a la cerveza pija y bueno pero es mucho mucho picante un poco y quemarlo mucho para afuera estoy haciendo al aire libre porque aparentemente los vapores que emanan estos chiles picantes pueden llegar a ser tóxicos y alucinógenos están los tíos los más poderosos No pues sí es verdad no Ah, mirate que está Chupada, chate Chupada, chate El parque paludino y el gordo de la veja Bueno, chupopijas En un sartén vamos a echar Un poquito de aceite de oliva Que ahí vamos a disponer el borbón Y la cebolla Es el negro que el más bien viejito Ah, sí, sí Y el de Justin Bieber Bueno, esto lo vamos a cocinar A punto medio Que quede así Y ahí le bajamos el fuego y le tiramos la carne Para que se vaya calentando Y de tanto voy a preparar la salsa Chupada, chate ¿Verdad bien decir más de una vez chupada, chate? Más bien, la quinta De la concha picosa de la madre Y como no tengo un molcajete Lo voy a meter, sí, CDT En una procesadora Y bueno, ahí le metemos el ajo, el tomate El freno Es cosa de trolazo, me parece que le iba a meter ahí A peño, el sabano Ahí le vamos a pedir media naranjapi Que con su dulzor va a aplacar un poco el picante La pija Un poquito de sal Y a procesar Miren cómo quedó No me digan si no es una chulada, eh Bueno, chupabargas Llegó el momento de ensamblar el burrito rompechiquito Para lo cual entero En una tortilla que calenté 10 segundos en el microondas Le vamos a tirar la combinación de carne, cebolla y morrón Le tiramos un poquito del tis Sí, pero le ve rico Mira que le ve rico Se ve delicioso y no, que tiene mucho picante A mí no me gusta el pimiento No sé Eso, rallado para derretir En este caso Monterrey Jack Le tiramos un poquito de esta salsa rompojetes Ay, la puta madre Y para que sea saludable También un poquito de lechuga No, es mucho Ahí está Mucho Hacemos Pin Pan Y miren como quedó Esto te rompe el culo Seguro Salute Ah, si era el burrito No era muy presente Ay No me lo puse Uy, no, pero el banderero sabe cocinar a otras cosas, ¿no? Sí, sabe cocinar a harto Es que es de Apple Masterchef Sí Y no, pues, bueno, espero les haya encantado El video del día de hoy La verdad, eso es muy gracioso, ¿no? Ajá Y pues al tiempo no grabamos el banderero Sí Ojalá Déjenme los cajitos de comentario A ver cuáles son los otros videos Que nos hace falta en el canal para reaccionar Yo creo que hay más Pero es que hay unos cortitos, ¿no, José? Sí, hay unos cortitos Y también hay varios videos de banderero Yo creo que la mayoría están en la página de él Ajá Y no, pues Y pues chicos, no olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita de notificación Porque Nos ayuda mucho, ¿cierto? Porque ya vamos a acabar O sea, mía, te estás suscrito al canal Sí Ya vamos a acabar, digo Vamos a llegar a los mil suscriptores Pero pues Con la ayuda de ustedes Pues lo vamos a lograr Entonces, chicos Hasta la próxima Y... Chao 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 Y ya está.